Te doy la bienvenida al podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com ¿Por qué viviste una situación negativa y que te causó problemas, dolores y más? Una forma de verla y como lo hace la mayoría, es decir, que fue el destino y la mala suerte. Otra forma que te apoyará en tu proceso de crecimiento es entender que en algún nivel elegiste dicha situación. Además, que por dura que hayas sido, te estaba preparando para lo que viene. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés J. Gómez. Soy el presentador del podcast Yo Soy Imparable. Te doy una cordial bienvenida. Y lo primero que te digo es que yo soy imparable es acerca de ti. Yo Soy Imparable es para que te mires frente al espejo, para que lo repitas y te lo creas. Independientemente de lo que estás viviendo en este momento, porque sí, créelo, eres imparable y puedes lograr absolutamente todo lo que te propongas. Lo que nos suele suceder a la mayoría de las personas es que no sabemos realmente utilizar la magia, las fórmulas, las leyes universales para lograr todo lo que queremos. Y nos convencemos, nos dejamos convencer desde muy temprana edad de que no somos tan especiales, de que la vida es dura, que es muy complicada, o sea, que quienes han logrado algo seguramente lo hicieron con trampa. Y usualmente eso no es así, eso no es así. Y eso es lo que te quiero contar a través de este podcast, porque te insisto, este podcast es acerca de ti. Y precisamente la temática de hoy tiene que ver con esa esencia en la que nació esta temática de Yo Soy Imparable. Este es el primer podcast de este año 2024, lo estoy lanzando a principios de enero. Y está muy relacionado con el libro, que el libro, el e-book, tanto como e-book y audio libro, pronto va a estar también en formato físico, ya un libro de papel, más adelante te estaré contando. Y esto que te acabo de decir no es un texto que está sacado del libro, del e-book, del audiolibro, pero sí está relacionado mucho con la temática de este, especialmente del primer capítulo. Y bueno, quiero invitarte a que analices esas situaciones negativas. Y lo dije así, cuando estaba hablando decía, ¿por qué viviste una situación negativa? Y lo expresé de esa forma, hice la enunciación así, porque ese negativo es algo relativo. El negativo, el positivo, lo bueno, lo malo, son etiquetas que le añadimos a diferentes elementos de nuestra vida. Y son etiquetas que, de alguna manera, nos ayudan a navegar todo tipo de situaciones. Nos ayudan a poner calificativos. Todo el tiempo estamos calificando todo, que eso es bueno, que eso es malo. Y de alguna manera estamos juzgando nuestra vida, estamos juzgando lo que vemos, lo que percibimos. Pero al final del día solo son eso, etiquetas relativas. Para ti, algo negativo, fue que para otra persona no lo sea. Fue que otra persona lo vea como una oportunidad, que de pronto te diga, ok, está bien, sí, fue algo duro, pero mira, al final eso fue algo muy positivo. Entonces, por un lado te quiero decir que esas etiquetas son relativas, y son lo que tú digas que son. Si para ti es negativo, pues punto, es negativo, no hay nada más que discutir. Pero si para ti algo es positivo, pues, oye, es positivo, no hay nada que hacer. Con el paso del tiempo tú puedes cambiar esas etiquetas, porque también es algo que puedes hacer. Entonces, eso como un primer elemento. Lo segundo que te quiero decir es que esas situaciones que parecen negativas, y asumamos por el momento que hay ciertas situaciones que con razón, frente a tu óptica, lo has calificado de negativo. Y seguramente muy pocas personas te controverterían y te dirían, estás equivocado o estás equivocada. Bueno, probablemente la mayoría dirían ese conceso de que fue negativo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué viví esa situación? La mayoría de las personas, y nuevamente yo creo que tiene que ver mucho con la forma como nos educan en una buena parte del mundo, que tiene que ver con temas culturales, temas religiosos, bueno, y una cantidad de cosas. A ver, como, ah, qué mala suerte la que yo tuve. Ah, eso fue el destino. Incluso, a veces si nos vamos un poco más, es, ¿por qué me está castigando? ¿Por qué me está castigando quién? ¿Por qué me está castigando la vida? ¿Por qué me está castigando el universo? ¿Por qué me está castigando? Dios, ¿cómo tú lo quieras ver? Yo he entendido en este proceso del crecimiento personal, del desarrollo personal, que no hay castigos. De hecho, es todo lo contrario. Es como el universo, la vida. Dios, ¿cómo tú lo quieras ver? Está bien. Apoyándote. Incluso con eso que tú calificas de malo. He entendido dentro de las leyes universales, por ejemplo, la más conocida gracias a la película y el libro El Secreto es la ley de la atracción. Son leyes neutrales. No califican nada de bueno ni de malo. Simplemente es, son, pasó, punto. Tú eres el que le calificas esa situación de bueno o de malo. Así que el universo todo el tiempo te está apoyando. Y te lo diría también así. Dios te está apoyando. Y puede que no lo veas en este momento, pero quizás eso que estás viendo como malo, como negativo, te estaba preparando para lo que venía. O más bien, lo que vendrá. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro Yo soy imparable. Sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo. Y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Hola nuevamente. Bueno, hace un momento escuchaste la cortinilla de mi libro, de mi e-book, de mi autolibro Yo soy imparable, para que por favor no lo descartes. Investiga. Si te llama la atención, si te resuena, para que investigues un poco más. También tenemos un taller online. Si hay algo que no está del todo bien en tu vida, esto puede ser una forma para que logres eso tan increíble que estás buscando. Pero bueno, retornemos a la temática de hoy y es de esos momentos negativos de por qué me sucedió. El tercer elemento que te quiero comentar es esa pregunta del por qué. Es algo muy natural y puede ser una pregunta valiosa. ¿Por qué? Pero cuando empiezas a entender el por qué siempre te lleva a la misma respuesta y es porque lo necesitabas. En algún momento lo necesitabas. Es alguna variación de eso. Usualmente es más interesante el para qué. El para qué te lleva a preguntarte, bueno, para entender algo que no está bien en mi vida, para soltar cierta situación, para entender algo que antes no entendía. Y es que también he entendido, y esto sería como el cuarto elemento, que la vida te lleva a ciertos elementos que, a veces tú dices, oye, esto está como extraño. Es como en el colegio, en la escuela, en la universidad, que para cursar el siguiente curso, la siguiente materia, tienes que haber realizado antes unos cursos, unas materias previas, y no, no puedes entender. Son los prerequisitos. Estos son como los prerequisitos de la vida. Entonces, sí, tu sueño, y voy a utilizar dos ejemplos porque son muy fáciles de entender y de alguna manera todas las personas en algún momento lo hemos pensado, lo hemos sentido, que tienen que ver con ese desarrollo profesional, con desarrollo laboral. Digamos que con el dinero. No necesariamente con el dinero, pero digamos que con el dinero. Y por el otro lado, con el tema del amor. Entonces, primero, si uno de tus sueños es tener un gran trabajo, es ser exitoso a nivel profesional, es hacer un doctorado, una maestría, bueno, cualquier cantidad de cosas, o de pronto tener tu propia empresa. Ese es como tu objetivo final. Y es un objetivo que tú sabes que seguramente va a demorar varios años, probablemente varias décadas, lograr la libertad financiera, el reconocimiento y demás. La vida te va llevando por una ruta. Y es una ruta que sí, dentro de una percepción muy humana, van a haber momentos malos, momentos de dolores. Por ejemplo, que estabas esperando un ascenso y se lo dieron a alguien más. Que estabas buscando una oportunidad para ir a hacer a otro país, al exterior, tu doctorado, tu postdoctorado. Y necesitabas un crédito o algo, y el crédito no salió, el crédito se demoró, perdiste esa oportunidad. O simplemente, pues, no fuiste aceptado por esa universidad en la que querías. Ese tipo como de obstáculos quizás te estaban preparando. Porque pronto la vida, así tú no lo sepas, diciéndote, mira, yo sé, ten paciencia. Tú, dentro de esta experiencia humana, no puedes ver lo que va a suceder a futuro. La vida, el universo, Dios te dice, pero yo sí. Yo sí sé. Yo sé que es lo que me estás pidiendo. Yo conspiro a tu favor. Pero me tienes que tener un poquito de paciencia para que algún día llegue esa meta. Entonces, no era por ahí. No era en esa universidad. Eso no es lo que tú necesitabas. O por lo menos, no en este momento. Primero necesito que hagas estas otras cosas y que te des cuenta de esto para que ese día logres tu sueño. Piensa, por ejemplo, y que fue algo que me sucedió a mí. Yo he estado en la ruta del emprendimiento desde que estoy en el colegio. Llevo más de 25 años, ya estoy cercano a cumplir los 30 años en esta ruta de una manera u otra. Y me quebré. Tuve una quiebra muy fuerte, perdón, en el año 2007, 2008, cuando tenía 27 años con mi primer gran emprendimiento. No era mi primer emprendimiento, pero sí era mi primer gran emprendimiento. Y años después fue que entendí que yo necesitaba eso, que realmente era parte de los prerequisitos, porque quizás en eso que estaba haciendo no hubiera sido tan feliz. Quizás en ese momento las condiciones no estaban dadas y como que me fui centrando y fui descubriendo entre otros esta ruta del crecimiento personal. Sin esa quiebra difícilmente yo hubiera estado aquí. De pronto la vida me lo hubiera presentado de otra forma, pero sin esa quiebra difícilmente yo estaría hablándote en este momento. Y pensemos en el amor. También de pronto estás pidiéndole al universo, la pareja de tus sueños, el amor de tu vida, bueno, con lo que quieras lograr, cualquier cantidad de cosas, viajar, crear familia, tener libertad financiera, en fin, cualquier cantidad de cosas. Y quizás para llegar a ese punto has estado en muchas relaciones y de pronto relaciones que incluso o en ese momento o todavía consideras especiales pero que las cosas no se dieron, que no acabaron quizás de la mejor forma o que en algún momento dices, pero ¿por qué? Si esa era la persona todo indicada que era por ahí, ¿por qué no sucedió? Y de pronto también es el universo diciéndote es que no era por ahí o diciéndote es que todavía no es por ahí. De pronto estabas en lo cierto, sí es esa persona. Las cosas no salieron en su momento pero necesito que descubras otras cosas. Necesito que trabajes en ti, en tu amor propio porque primero tú tienes que amarte. Para dar amor primero tienes que amarte. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y de la misma manera seguramente la otra persona. Ahora, también es posible que esa persona todavía no la conozcas, todavía no se conozca. Y así como tú estás trabajando en lo tuyo, ella o él también está trabajando en lo que tiene que mejorar para que algún día se encuentre. Así que es como la vida que constantemente te está preparando. Lógicamente, y eso está dentro de tu libro Albedrío, tú puedes darle la interpretación que tú desees. Si piensas que son castigos, que son maldiciones, cualquier cantidad de cosas, está bien. Y la vida te va a decir, listo, no hay ningún problema. Pero si lo es por el otro lado y es entender, y yo sé que a veces esto requiere mucha fe y mucha paciencia, mucha paciencia que a veces es lo más complicado. Decir, ok, es que eso no se dio porque es que no se tenía que dar, es que todavía no era el momento. Pero yo confío, sigo trabajando en mí, sigo enfocado en mí, en mi desarrollo personal, profesional y demás. Y algún día todo se dará. Así que por más dura que haya sido la situación, te invito a confiar. Confía en ti, primero que todo, pero también confía en la vida, en los procesos, porque te insisto, la vida, el universo, Dios, te aman y están conspirando a tu favor. Así no lo entiendas, así piensas que algo fue duro, algún día lo vas a entender. Te agradezco por escuchar este nuevo episodio del podcast, te invito a que conectemos, a que me sigas en los diferentes directorios de podcast, si lo estás escuchando por YouTube también, a que te inscribas en mi lista de correo electrónico en www.andresjgómez.com vas a encontrar más información, lo mismo que mi libro Yo Soy Imparable, yo soy imparable.com, ahí hay mayor información. En febrero voy a tener una sorpresión muy grande frente a este formato del podcast, así que para que por favor no te lo pierdas, te deseo un excelente resto de día y nos escuchamos pronto. Que estés bien. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable ingresando a www.yosoyimparable.com Por un momento piensa ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10.000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10.000 un razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro ya que todos los días digas y vivas Yo Soy Imparable. por favor no esperes más ingresa ya a www.yosoyimparable.com lo repito www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X antes Twitter me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez y en TikTok como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com